Arrancan las competidoras de la primera válida del Rainbow Six en Painlico, la partida es muy pareja, salta rápidamente por el centro de la cancha Family Fortune a tratar de tomar la punta y lo consigue, ataca rápidamente por la parte central de la cancha, la número 10, la llegó a Golden Moonshine, viene a presionar también la número 8 por el centro, la llegó a Suzy Star, junto a ello viene quedándose la número 6 Infinity Reward, luego trata de movilizarse a ranchar por segunda línea, más atrás se viene quedando la número 9 Emperadora, dejando en los últimos lugares a Bezos Lady, mientras que Sevilla Sangría se ha quedado en la última colocación, la número 4 Ranchar está desplazando, se resiste al 5, Family Fortune en 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero parece Suzy Star, en el cuarto Bezos Lady, luego trata de movilizarse la llegó a Golden Moonshine, más atrás intenta meterse en la pelea, la número 1 la llegó a Sevilla Sangría, por dentro Family Fortune por fuera, Ranchar peleando cabeza a cabeza cuando ingresan ya a la recta final de Pinlico, Family Fortune por dentro, Ranchar por segunda línea, pelean en el tercero Bezos Lady, en el cuarto intenta meterse Sevilla Sangría por la parte externa que corre mucho, dominando Family Fortune, sigue la presión de arriba Ranchar y sigue tratando de meterse en la pelea, Bessel Lady domina el 5, Family Fortune con Gran Huayta que trata de sorprender, y les va a ganar de punta a punta, les gana el 5, ganó Family Fortune, segundo el 2, Basel Lady, tercero Sevilla Sangría, cuarto para Ranchar, Grrrr. Grrrr. Gracias.